...ofrece declaraciones a los medios de comunicación, escuchemos. Sí, pero él tiene, él puede hacerlo, y yo acojo su decisión. No, pero yo no hice una renuncia, yo pedí una suspensión. No, no renuncio. Al principio no, pero el secretario general decidió que sí, y hay que aceptar lo que decide el secretario general. Porque él es el jefe del secretariado. Bueno, es que yo tengo un año, aunque no me la acogieron, yo me retiré. ¿Me entiendes? Es que no me acuerdo, porque imagínate, yo hace un año que no estoy tratando eso. Víctor, ¿usted entiende que el PNB le dio la espalda en esta situación? No, imposible. ¿Reinaldo? No, para nada. Reinaldo actuó como debía actuar, que era correcto que nosotros tuviéramos suspendidos, pero no me han dado la espalda. ¿Estás atipulado con el apoyo? ¿Pero él dice que Reinaldo es el dueño del PNB? No, yo no dije que era el dueño, yo dije que él es el secretario general, y que como secretario general él puede dirigirse. Nosotros pertenecemos al secretariado del partido, donde él es el jefe, ¿entiendes? Por cualquier decisión que él tome, nosotros la acogemos. ¿De todo este proceso usted insiste en que no tomó dinero de la constructora de Brecht, aparte de lo que ellos pudieron hacer legalmente en el país? Claro que sí. Digo que no recibió. Pero eso lo ventilaremos aquí, ¿verdad? ¿Prevés saquen otros expedientes? ¿Se saquen otros expedientes? No, es que no sé, yo no sé. Yo no puedo adivinar el futuro. Y mira, hay una cosa que toca y que no se va a defendiar. ¿Por qué si el ingeniero, el ministro Tremontal, que admitió haber recibido 33 millones, pero para la campaña, pero era del, supuestamente era de soborno, aunque fue para la campaña, no está incluido. Si usted también, el dinero que manejó de ese que dieron, fue para el partido. Primero, no. Yo no puedo meterme en lo que decidió el Ministerio Público. Y no puedo tampoco hablar del ministro Tremontal. Yo puedo hablar por mí. Yo no recibí, en ningún sitio dicen que yo recibiera eso. Eso es lo único que yo puedo decir y eso se definirá aquí. Pero yo no puedo ponerme a hablar ahora de una decisión que tomó el Ministerio Público. Y menos de un compañero como el ministro Tremontal. Yo no voy a hacer eso. El enriquecimiento ilícito dice el Ministerio Público. Pero ustedes me están haciendo muchas preguntas, que verdaderamente se contestarán aquí. Esperen. Pero de su boca. Sí, pero esperen. Usted no le pida. Ustedes la oirán, pero tienen que tener calma. Gracias. Gracias. Bueno, hemos escuchado algunas declaraciones que ha ofrecido el ingeniero Víctor Díaz Rúa, uno de los encartados en este proceso del caso Odebrecht, que está siendo conocido en el día de hoy, pues, la audiencia preliminar y solicitud de apertura a juicio, así como presentación de acusación en contra de los siete imputados en este caso. Gracias.